Ah, es que esta subida hasta aquí es cosita brosa, ¿eh, María? Ah, sí, señor. Pero esa es muy buena para un músculo que tiene uno aquí, vea. Este que llaman el huevo. Y que es un músculo importantísimo, maravillita, para todo lo que tiene que ver con la perreal, el pique, el drible, la gambeta, los piques sobre todo, ¿eh? Ah, sí, muy importante. Importantísimo, sí. Ah, bueno, pero siéntense y descansan un ratito. ¿Quieren otro vasito de limonada? Bueno, sí, señora. Ah, pero entonces, anda, trae el ovos mío, como ya sabes dónde es, anda. Vaya, pues, mijito. Bueno, así que ustedes todas las mañanas, pues, hacen gimnasia. Todas las mañanas, Rosa, pero no solamente gimnasia. También hacemos, pues, estrategia de campo, ¿cierto? Es que yo soy el entrenador de maravillita. Ah, sí, el entrenador. ¿Cómo así que el entrenador, eh, panga? Pues el entrenador, el director técnico. Es que... Perdóneme, pero yo no lo entiendo. Ay, para que me entienda, vea, es que maravillita cuando grande va a ser futbolista, entonces hay que irlo preparando desde ahora para que... ¿Futbolista? ¿Cómo así? Futbolista, Rosa, de los que vayan en un equipo de fútbol. Ah, pero eso no es un oficio, eso es un juego. Pues no, ¿cómo le parece que no, Rosa? Y perdóneme que le contradiga, pero el fútbol en Colombia ya es una profesión. ¿Profesión? Profesión. ¿Pero cómo va a ser el fútbol una profesión, paga? Pero, Luis, y es que usted no se ha dado cuenta... Ah, no, pues, que se ha dado cuenta, es que por acá nunca llega la prensa, en algunas penas llega a Venezuela. Yo le cuento, vea. El año pasado, o el antepasado fue, se creó en Colombia lo que se llama la División Mayor del Fútbol Colombiano, entidad encargada de organizar todo lo concerniente al fútbol profesional. Sí, 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 bueno, yo creo, pues, que usted tiene toda la razón, ¿no? Pero, pero, el niño también va a estudiar, ¿o no? Ay, pues, claro, Rosa, que va a estudiar, que tal que no. La hija del mono, Bellita, Bellita le está enseñando cosas de esas de los próceres, histórico, ¿es cierto? Y, pues, tan pronto ahora en la escuela, pues, para, tiene que ir a estudiar. Ay, María. Ah, muy bien, eso está muy bien. Eh, Pángara, ¿y usted se ha pensado en lo que yo le dije? Eh, lo que hablamos el otro día, Rosa, sí, 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 lo he pensado y muchísimo, Rosa. Yo le escribí a la mamá de ese niño y, pues, le pedí que me lo dejara aquí un tiempito, ¿cierto? Para que se tranquilizara, se serenara, se calmara, porque ese muchachito sabe por qué se voló de la casa, porque perdió el año. ¿Usted sabía eso? No, no lo sabía. Porque perdió el año. ¡Perdío! Pángala, vea, aquí están las limonadas. Ay, mijito, muchísimas gracias, hombre. Séntate aquí, bien formalito, que ya casi nos vamos. Bueno. Venga, pues. ¿Cuál caballo, doña Rosa, y dónde está su caballo? ¿Cuál caballo, mijito? El que usted se ganó. Deja de estar preguntando, estamos hablando de los mayores, una conversación de adultos esta de aquí, ¿oíste? ¿Cuál que yo me gané? ¿Que yo me gané un caballo? Sí, usted se lo ganó, el caballo que mi tío Pangara rifó. Ay, mamá. Ah, sí, ya me acuerdo. Ay, no le haga caso, Rosa, que no, que imprudencia la tuya, no, muchachito. No, la de él, no, pues la de usted, pa' que le habla delante de él. No, no, mijito. Ese caballo ya no está aquí en esta finca, ¿por qué? ¿Lo quería conocer o qué? Pues, por nada, lo que pasó fue que el tío se inventó. Y el picaro Pangara de la Candida Rosa se rió. Ay, este muchacho, por Dios, hombre, ve, pico el oro, la camina nos va a morder, hasta luego, Rosa. Hasta luego, padre. Venga, que es muy feliz, pico el oro, me va a hacer 20 bebitas, 40, porque a la vez va a hacer saliendo aquí esta mamá, por Dios, hombre, ahora después en una próxima consulta yo te voy a hacer. Virgen del perpetuo, socorro. ¿Qué será esto, por Dios? Ah, ahora ni siquiera la puedo sacar. ¡De Lázaro! Ve, este se enloqueció. Estoy yendo, Delia. ¿Qué será eso? ¿Qué, mijita? Ve, le mandaron carta. ¿Y eso quién? Pues, una cartita, ¿cierto? De negocios. ¿Y qué? ¿Que esto es a huya allá abajo? Ah, de negocios. ¿Cómo no? Deje la bobada, pues, mija. Bueno, perdóneme. Camila, vamos a ver qué está. Sí, sí, sí. Vamos, será que Rosa Molina se acaba de enloquecer. Todos a la plaza, todos a la plaza. A Felicia llegan los mejores precios, precios de quema, precios regalados, señoras y señores. Señoras, para el hogar, para el trabajo. Todos a la plaza mayor. La mercancía fina, la bisutería, la mercancía. Todos a comprar las telas de las peinillas, cucharas, llaveros, lo que quieras. Pregúntale por lo que no vea. Camarasov. Camarasov. ¿Usted es Camarasov? Oiga, pueblo, que estoy entregando mercancía. Camarasov, para un... Camarasov, yo, pues, venga, le digo una cosita. Venga, venga, le digo una cosita a Estanislao, venga, venga, le ayudo. ¿Usted cree que es que yo tengo toda la plata del mundo para estarle dando usted? Venga, que usted y yo necesitamos hablar de una cosa muy claramente. Eche para la notaría, pues, tú. Venga, a ver, para la oficina. No, señor. Si se iba a demorar y entonces yo tengo que estar seis meses esperando la plata. Venga, a ver, que vamos a hablar usted y yo muy claramente. No, señor. Ningún Andrés. Ahí, un momentico, que se demoraba, no, señor. ¿Usted cree yo que es que yo? Mira, venga, el Siete Leguas, el que te está hablando. ¿Quién? El Siete Leguas, ven y te lo presento. Aquel sí es muy descarado, hombre, venir aquí a nuestra propia casa, hombre. Sí, hombre, nosotros aquí somos los locales, eso ya es mi invasión de campo. Reventarle Cacúme, filósofo, y hacemos los córdicas. María, pero dejen trabajar a ese hombre tranquilamente, hombre. Yo mejor me voy para la casa, así de sencillo. ¿Cómo así, cómo así, cómo? No, 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 si Pangarita tiene razón. Nosotros estamos aquí en nuestra propia casa. Además, él perdió la apuesta y tenía que desaparecerse, pues. Sí, señor, y mira, 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 pues, ¿quién lo va a saludar? Alas, Sarita. ¿Alas? ¿Cuál as? El as de bastos, el as de copas, el as de horas, el as de qué, el aspavientoso ese será. No, 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 filósofo, acordate, el as de mentiras. Hombre, claro que sí, vamos a cantar el as 40 alas de cartón. Mucho gusto, señora. Y la felicito, pues, porque la hija le salió igualitica. Contando sus proezas en un boliche, un guapo que de grupo se hizo cartel. Agiles en grupía pa' chupar de ojo con famosas hazañas que no eran de él. Conocedor de frases y de modales de la jerga pulera del arrabal. Les contaba con botes fenomenales en que siempre jugaba, rol principal. Pero cayó una noche un veterano cuando éste hacía los cuentos de joyatín. Y arrancó la careta el falso guapo dejándolo en la propia de palantín. Vos llevabas el mate en una timba, que en la cueva tenía un melito. Y fuiste mandadero en los capiolos, y venís ahora a contar la jaja de gran maldón. Oiga, muy bonita tu casa. Sí, muy bonita. Ahora venga usted y yo a arreglarnos, que tenemos unas cuentas pendientes. ¿Cuentas? ¿Cuáles cuentas? ¿Cómo que cuáles cuentas? Es que se va a hacer otra vez el bó. Un momento, digo que eso no me está gustando, pues. ¿Cuál bó, a ver? A ver, ¿cuál bó? No, no, grite, que yo lo que le estoy diciendo no es eso, sino que no. Que no lo niegue, que usted y yo tenemos cuentas pendientes. No, pero ¿cuáles cuentas, hombre, si no tengo ningún negocio con usted? Ah, no, ah, no, ningún negocio. ¿Qué hubo? El ácido. ¿De qué? Del ácido, del ácido, ácido. Pero ¿cuál ácido, hombre? Por Dios, hombre, ¿cuál ácido? Bueno, 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 que la pelotera, hombre, ¿ah? ¿Otro agarroso o qué? Ah, aquí hubo el señor... Estalinado, camarazón, bienvenidas. Sí, mucho gusto. ¿Qué hay de nuevo por aquí? No, por aquí todo bien, hombre. ¿Usted cómo lo ha tratado? ¿Acaba de llegar o qué? No, pues sí, es que venimos de muy lejos. Vine con un amigo, pues, que trajimos una mercancía muy fina, ¿no? Para la venta. Ah, por eso es que viene la venta. No, señor, un momento. Perdón, apagó. Usted y yo vamos a hablar muy caramente. Con permiso. Permiso, apagó. Véganos ahí, yo voy a un poquito a la bodega y vuelvo. Bueno, sí, señor. ¿Qué hay? Que usted y yo vamos a hablar aquí una cosa muy claramente. ¿Qué hubo del ácido? Oiga, ¿usted está haciendo ese remedio? Pues sí. ¿Y qué te parece mi recetario, hombre? Ya... Claro, usted... ¿Y a usted quién se lo dio? Pues usted. Momentico, ¿cuándo? Yo no se lo he dado nunca. Usted lo agarró, hombre. Usted no sabe cuánto vale este recetario, vea. No se puede pagar con toda la plata del mundo. Pues entonces cójalo si quiere. Pero, pero contésteme. ¿Qué hubo del ácido paloro? Oiga, ¿y usted hizo esta receta? Pues sí. Ve. Vea, maestro. Ya que usted está aquí, ¿por qué no me ayudan una cosa así? Oígame, usted... Oígame, usted es una... Muy peligroso, pues. ¿Usted no leyó? Sí, por eso. Pero yo la hice para hacer a la culebra de Abel. Sino que cuando la vi... ¿A Margarita? ¿A la pobre Margarita? Pues sí, para apestarle el veneno, ¿cierto? Pero no alcancé. Menos mal que no alcanzó, porque si no hubiera tenido que responderme por ello, ¿oyó? Se lo tomó Abel. ¿Qué, qué? Que se lo tomó Abel. ¿El qué? Pues que lo hacía la pócima. De manera, pues, que Abelito se tomó... Y ya se volvió un mico. Pues sí, señor. Muy bueno me parece. Para que el siete nalgas ese sepa de una vez dónde fue que metió. Eh, mono. A uno tiene mucha risa, mono. Todo que le cantamos al siete siete, son mí. Sí, mira cómo estoy muerto de la risa, hombre. No, pues, está bien, no, mi abuelito. Yo te entiendo, pues. Y Margarita también te entiendo. Vos estás como quien dice, pues, muerto en vida porque te fue la novia. ¿Qué vas a ver, hombre? Que yo no sé. Miradme a mí. A mí también se me fue. Y conmigo fue peor la cosa porque ella está por aquí cerquita y la tengo que ver todos los días. Ah, sí, pero eso sos vos, ¿cierto? Pero yo no voy a ver nunca estrellita, hombre. Macho, ustedes alcanzan a pensar lo que significa nunca. Es que van a pensar, hombre, ¿con qué? Eso es como quien dice, pues, la eternidad y un ratico más así de sencillo, hombre. Pero ¿por qué sos así, hombre, mono y pesimista? ¿Por qué si es que no la vas a volver a ver nunca, mono? ¿Ya te rendiste, pues, vencido, pues? Es como que vencido y rendido. Entonces, ¿qué hago, pues? No, ¿qué hago? No. ¿Qué es lo que he hecho hasta ahora? ¿Ah? Yo, pues, yo he tratado... No, lo has hecho sino pucheros, pues. Y delante de todo el mundo. Y llorar delante de la gente, delante del público. Y beber como un arriero. ¿Por qué no se puede beber? Y fuera de eso, haciéndote el mártir delante de todas las personas de este pueblo. Eso es así, mono. Y no te pongas bravo, mono, porque los amigos son pa' eso, mono, pa' decir uno la verdad, mono, aunque duela, mono. Bueno, pero yo, ¿qué hago, muachos? Si esto me ha dado un... me ha dado más duro que... Pues me ha dado muy duro, la verdad sea dicha. Y yo sí, yo chillo y todo, ¿cierto? Porque me dan ganas de chillar. Bueno, pero al que no le guste verme chillar, pues, que el que no mire, así de sencillo, ya, no más. Está bien, hombre, monito. Si es que nadie te está diciendo que no llores, llora. Llora todo lo que quieras. ¿Pero qué? ¿Y con eso qué? A ver, tú pues lloras, pues, y Estrellita apareció y vimos... No, señor. Vémonos. Pónete a pensar. Pensa en alguna otra cosa, ¿cierto? ¿Alguna otra cosa? ¿Cómo qué, pues? Ah, pero es que eso no te lo vamos a decir, mono, pues. Usa esa bóveda a ver qué se te ocurre, hombre. O sea, no te fluye, hombre. ¿Algo se te tiene que ocurrir, hombre? Sí, hombre, monito. Hace un esfuerzo y pensá. Pues, pensá en alguna cosa, hombre, lo que te quiero decir. Pero no te rindas, mono. No te rindas, pues, que nosotros tres somos de las personas que no rindenles nunca. Sí. Como quien dice el malevaje. Eso, el buen aspecto. Y la marmada siempre juntos. Eso, no me rindo, macho. Eso, no me rindo. Eso, no, hombre. No me rindo. Si yo recupero Estrellita Medio Real, aunque haya que hacer lo que haya que hacer. Sí, señor. O sea, Estrellita Medio Real se casa con el mono. Así de sencillo. Sí, señor. Muchas gracias, hombre. Por Dios, muchas gracias, macho. Así es que quiero yo el cuñado, pues, hombre. Permisito, pues. Y voy a echarle caco, hombre, a todos. Enhorabuena, bonito. Permisito, macho. No, tranquilo, hombre. Eh, qué maravilla, por fin, hombre. ¿Qué? ¿Qué pasó? Eh, ni bamba, mi hombre. Vos también, por Dios. ¿Cómo te vas a chantar, hombre, a ver vos ahora, hombre? No seas desconcidado. Además, vos no le puedes hacer eso a un amigo. Dos al mismo tiempo. Eso es mucho abuso, hombre. Sí. Pues, tenés razón, hombre, de pangaritas. O, ¿verdad? Aquí cuento ese que a chantar si uno por qué es cierto. Sí, hombre. A ver, María, vamos a pangar. Haceme un favor. Cuando pasen los hermanos Montoya, sigue lo mío, ¿ves? Está bien, filósofo, hombre. Aguantate unos días ahí, sí. Y, pues, mientras tanto, escuchemos el mensaje profundo y sabio del gran maestro. Fuerza, canejo, sufrirá y no lloré, que un hombre macho no debe llorar. Aprecien, pues, mis señoras, la textura de este paño. Es paño importado, pues, traído de Inglaterra por nosotros. Aquí está la matriz. Eh, pero no sea tan esquiva conmigo, primita, que yo no soy el diablo. No, pues, tal vez no lo sea. Pero harto que se le está pareciendo, oiga. ¿Sí? ¿Y eso por qué, hombre? No me vaya a decir, pues, que yo soy mucha tentación para usted. Bueno, mi señora, muchas gracias. Uy, usted. Ay, deja de ser tan convencido, hombre. Bájate de esa nube que de pronto te caes muy duro. No, no, no. Le apuesto a que sí, pues. Pero, vea, primita, mejor para usted. Sí, déjese de tentar, que estoy seguro que eso la santifica más. Eh, oiga, hombre, ¿y usted qué está haciendo ahí, pues? Está molestando a la muechita. Decí, maestrellita, es que este atarbante está diciendo algo, ¿o qué? No, tío, tranquilo. Bueno, ándate, pues, hombre. Sí, señor. Eh, perdóname, maestrellita, pero es que estas señoras, en fin, oíme, pues, ¿de qué era de lo que estábamos hablando? Tío, me estaba comentando sobre ese retrato. Ah, sí, el retrato, claro. Tení sentate. Sí, sí. Mira, lo que pasa es que este retrato lo tenía Ana Esther, pues. Y a mí sí me pareció muy especial, ¿cierto? Claro que esto lo tomó el papá de ella. Porque él era un fotógrafo, pues, de muchos prendengues, ¿sabés? Él gustaba, pues, de hacerle vistas a todo y, sobre todo, a todas las personas, cuando no se daban cuenta, como aquí, y tenía unas máquinas de retratar muy finas, importadas. ¿Eh? Y entonces, ¿por qué él conocía a don Josué Molina? Ah, no. Espera, te explico. Es que la familia de mi mujer, pues, conocía a Josué. Mejor dicho, más que a Josué, a Merceditas Londoño. Bueno, mírala aquí, y a la familia de ella. ¿Esta es doña Merceditas Londoño, la mamá de Rosa? Doña Merceditas Londoño es la esposa de don Josué Molina, ¿cierto? Sí, señorita, la esposa de don Josué Molina. Pues, ¿por eso los papás de Rosa? No, nada de por eso, Estrellita. Pensa bien. Mira, esta foto la tomó mi suegro cuando ellos estaban recién desempacados, pues, en Fenicia. Y recién casados, Josué Molina y Merceditas Londoño. ¿Recién casados? ¿Cómo así? ¿Y entonces ese niñito que está cargando a don Josué? Ahí está el misterio Estrellita. ¿Quién es ese niñito? ¿O esa niñita? ¿De dónde demonios salió? No, Maravillita. Me tenés aterrado, hombre. Vos vas a hacer unas para los negocios, hombre. Mira, el trueque es un arte, hombre. Métetelo aquí, hombre. ¿Cómo se te ocurre cambiar de mejante de saco tan bello, tan hermoso y tan fino por un balón de tripa? No, hombre, no. Ay, tío, pero esa señora ya me regañó y ahora usted... Ay, es que ojalá te hubiera pelado porque bien merecido te lo tenías, hombre. ¿Y qué es esto? ¿Me metete esa falda por ahí? Vas a llegar todo el gualetado a la casa de Rosa Molina, hombre. ¿Cómo se te ocurre, hombre? ¿Y los zapatos los embolaste? Sí, pues... Sí, ahí es última hora. Bueno, ahí pasa. Bueno, pues... Oh, Maravillita. Con mucho quedó bien formal, bien juicioso. Acordate que Rosa Molina no invita a almorzar a su casa a nadie. Tienes que portarte muy bien. Sentar... No te olvides de saludar. Caminamos siguiendo. Y mira, cuando te sirvan, no te vas a comer todo, menos mostrar la cara al día, hombre. Ya tienes que dejar un poquito, que eso le llaman buena educación, ¿no viste? Normalidad. ¿Viste? No, no, no viste. No. No, no, no. No, porque... No, no, no. Veamos esta conferencia, veamos. Yo digo mucho comeol. meet up. ¿Me tengo que información? ¿No? ¿Qué es lo que hace ahora? ¿Bienes que tardar? ¿Ahora과 skal posface? No, no, no. ¿Qué es lo que hace aquí? LATРTS Yeah. Vea, ¿usted por qué no le puso cuidado a esto, hombre? Vea, aquí dice muy claro, vea, vea. Aquí dice, esta fórmula, esta pócima, no se puede probar en personas humanas. Bueno, sí, pero eso no fue culpa mía tampoco. Y no me regañe más, ¿eh? Usted más bien, ¿por qué no me dice cómo es la contra? No se lo voy a decir. No se lo, ¿cómo que no se lo voy a decir? Sí me lo va a decir. Pues, si quiere, entonces más bien prepárela a usted. No, vamos a ver las cosas así como están. No, pero vea, por favor. Pero ¿cómo así que así como están, si mi pobre hermanito Abel, si en lo que se está convirtiendo y ya lleva más de dos días? A su pobre hermanito Abel, ¡ja! Pues él me la está debiendo y se la voy a cobrar. Sí, pero entonces cóbresela en plata, pero no en esa forma tan horrible en lo que se está convirtiendo. Y yo ya he visto que ya le están saliendo unos pelitos por aquí y una cosa por aquí en la cara. Es que, como dice el dicho, todo lambón, chupa su burgón, que chupe. Vea, vea, maestro, por lo que más quiera, por lo que más quiera no lo deje así. Es que, es que vea, ya mi papá se está dando cuenta. Hágame ese favor. Y entonces ya me van a empezar todo el mundo a echar la culpa a mí. Tenga, tenga piedad por lo que más quiera. Hágame ese favor, ¿sí? ¿Sabe qué? Me estoy empezando a ablandar. Sí, ablándese, hombre. Ablándese que el cielo es de los mansos de corazón. Eso dice el Padre, ¿cierto? Eh, usted va a colaborar, pues, y vamos a olvidarnos del asuntico ese del ácido. Pues, ¿cuál ácido? A mí ya se me olvidó, ¿cierto? Y entonces, ¿usted va a portarse bien, pues, y va a colaborar conmigo? Pues, sí, en lo del tal ácido ese. No, 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 en otra cosa. ¿Qué? En Margarita. ¿Quién? ¿Margarita qué, don? Restrepo Santa María, la culebra. Me tiene que ayudar a quitárselas al mano. O si no, no hay trato. ¡Quieta, Margarita! ¡Quieta, Margarita! ¡Quieta, Margarita! ¡Quieta, Margarita!